La mejor película de terror del año. La mejor película de terror de 2024. Fíjate qué curioso, porque yo la última vez que miré el calendario estábamos en abril. Antes de empezar a hablar de la primera profecía, quiero recordaros que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y también quiero hacer una pequeña advertencia, y es que este vídeo no se ha hecho gracias a la colaboración de Disney, ya que como muchos de vosotros sabéis, no me dan acceso a los pases de prensa. Esto a partir de hoy lo voy a decir siempre que haga una reseña de una película de Disney barra Searchlight, porque quiero que lo tengáis bastante claro. Y ahora vamos a hablar de la película porque tengo unas cuantas cosas que decir. La primera profecía, precuela de la profecía, película de 1976, y que después creó toda una saga de profecías, de las cuales algunas salieron mejor que otras, pero está claro que están dispuestos a relanzar la saga de la profecía, y será con esta nueva película, dirigida por Arkasha Stevenson. Y sí, es su primer largometraje como directora, pero ya tiene muchísima experiencia. Empezó con el cortometraje allá por el año 2017 con obras como Bessels, y a partir de entonces ha estado trabajando en series de televisión, como Channel Zero o Legión, entre otras. Pero también ha trabajado como guionista y como productora. Sin duda es una gran responsabilidad ponerse al frente de una precuela, de una película tan clásica, tan mítica como la profecía. El director Richard Donner nos ofreció una película que pasó a la historia del cine de terror, y en esta nueva entrega veremos el origen de la historia de la profecía. Simplemente sabiendo cuáles son los integrantes del reparto de esta precuela, está bastante claro que no es una película de terror cualquiera, y han puesto toda la carne en el asador. Porque en esta precuela vamos a ver apariciones tan magníficas como la de Ralph Inneson, Bill Knighty o Charles Dance, entre otros. Pero va a estar protagonizada por la actriz Nell Tiger Free, una actriz ya con mucha experiencia y que ha aparecido en series como Servant, Juego de Tronos o The Settlers, entre otras. No hay duda de que la campaña de marketing para la primera profecía les está saliendo de lujo, porque con esos comentarios todo el mundo está corriendo en masa a las salas a ver esta película que ha costado únicamente 30 millones de dólares, que ya los quisieran muchos. Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una producción de Hollywood, es un presupuesto más bien justito que van a rentabilizar seguro en unos días. Este pequeño fenómeno en el que se está convirtiendo la primera profecía me llama mucho la atención, porque he visto calificativos muy llamativos, entre otras cosas, por ejemplo, que es una película que ha resultado toda una sorpresa. Y yo me pregunto, ¿dónde está la sorpresa exactamente? Eso lo veremos ahora. Pero quiero hablaros de su sinopsis. Durante la primera hora de la primera profecía me he sentido en un déjà vu. ¿Cuántas veces he visto en los últimos 5 años a una novicia bajarse de un coche con una única maleta llena de esperanzas y buenas intenciones para encontrarse de lleno en la cara con Satanás? Pues unas cuantas veces. De hecho, la sinopsis que resume esta primera profecía es básicamente la llegada de una nueva novicia a un orfanato y a partir de ahí, pues bueno, empiezan a pasar cosas un poquito raras. Y con esa sinopsis os acabo de resumir el inicio de 3 películas diferentes, entre ellas Hermana Muerte, Inmaculada y esta, la primera profecía. Podríamos incluir también La Monja 2, pero en su caso ya había tomado los votos. ¿Cuántas veces he visto en los últimos 5 años a hermanas muy siniestras básicamente por tener muchas arrugas? ¿O madres superioras u abadesas con cara de pocos amigos? ¿Cuántas veces he visto a una monja rezar en el suelo formando la cruz? Pues unas cuantas también. Tanto repetir el mismo inicio de película de terror hace que el exorcista del Papa me parezca mucho más original y además divertida. Y os preguntaréis, bueno, pero entonces ¿dónde está lo diferente? ¿Qué hace diferente a esta primera profecía? Pues precisamente que Arkasha Stevenson ha sido muy inteligente a la hora de trabajar con esta película. Porque con un presupuesto de 30 millones de dólares tampoco es que se puedan hacer muchas locuras, pero visualmente ha sido muy inteligente a la hora de utilizar recursos que normalmente en las películas de terror se tienen muy olvidados. Porque no se puede decir que utilizar el slow motion o la cámara rápida en una película de terror sea lo más transgresor del mundo. Y bastante barato, por cierto. Uno de los mayores elogios que se ha hecho a la primera profecía es su espectacularidad visual. Y eso se lo tengo que reconocer. Es verdad que tiene imágenes icónicas, unos encuadres fantásticos, una dirección de fotografía muy trabajada. Y claro, aquí tenemos que empezar a considerar quiénes son los que están detrás de este magnífico trabajo. Como director de fotografía tenemos a Aaron Morton, que ha trabajado en proyectos como Nadie te salvará, Nuestra bandera significa muerte, la serie del Señor de los anillos o la versión de Evil Dead de Fede Álvarez. El trabajo de Aaron Morton sin duda ha ayudado a que esta película sea mucho más bonita. Es una película de terror bonita. Pero es que si rascamos un poquito más en el por qué se ve tan bien y por qué está tan bien hecho esto, encontramos unas cuantas razones. Y una de ellas se llama Eve Stewart, que puede que no suene, pero es una diseñadora de producción con un currículum que da muchísimo vértigo, entre los que encontramos películas como El discurso del rey, Los miserables, La chica danesa o La cura del bienestar, entre otros. Que por cierto, esta última, si os gusta el terror psicológico, vais a flipar también con lo bonita que es la película. Visualmente la directora está muy arropada por estos fantásticos profesionales que tienen mucha experiencia y que han dado señas de ser de los mejores en su profesión. Otra de las virtudes de la primera profecía es encontrarse con una buena interpretación de su protagonista. ¡Oh sorpresa! Es verdad que en las películas de terror normalmente no tenemos unas interpretaciones destacables, vale, sí, suelen ser tirando a malas. Y claro, cuando llega una interpretación como la de Nell, pues nos llevamos las manos a la cabeza. Pero igual nos hemos olvidado muy pronto de la interpretación de Toni Collette en Hereditary, que por cierto, muchos nos dejamos la voz intentando gritar para hacer campaña para que esta mujer fuera nominada al Oscar por esa pedazo de interpretación, pero nos mandaron a paseo. No hay duda de que el trabajo de Nell Tiger Free ha sido muy bueno en esta película. En según qué escenas ha conseguido perturbarnos y también esa mata de pelo negro ha dejado huella en muchos de los encuadres de esta película. Después de haber pasado estos últimos cinco años viendo películas que son muy, pero que muy parecidas, enfrentarme a la primera profecía me ha resultado tedioso en muchos momentos. En ocasiones se me ha hecho incluso demasiado sobreexplicativa, con diálogos en los que yo ya estaba entendiendo lo que pasaba y no hacía falta que la magnífica voz de Ralph Inneson me contara qué era lo que estaba ocurriendo, aunque siempre se agradece su voz a Ron. En este caso creo que hay algunos diálogos en los que sobran ciertas explicaciones. La película ya es suficientemente impactante visualmente como para que el espectador entienda qué es lo que está pasando, pero sin embargo parece como que hay un cierto miedo a que no se entiendan las cosas. Y en mi opinión hay algunas escenas con diálogos, hay algunas conversaciones que entorpecen mucho el ritmo de la película. Otro de los comentarios que se han visto mucho por redes sociales es lo bruta o desagradable que es la película. He visto incluso algunos diciendo hay gente que ha salido de la película porque tenían ganas de vomitar. Si tienes ganas de vomitar viendo la primera profecía, te aconsejo que te alejes bastante de la saga Terrifier. No sé qué habrán visto otros en la primera profecía, pero me parece una de las películas más suavecitas dentro de lo que cabe en este género de terror. De hecho, yo no la calificaría como género de terror, sino que le daría un toque más terror psicológico porque, sinceramente, a mí no me ha asustado, no me ha hecho pasarlo mal. Insisto, puede que se deba a que he visto ya demasiadas películas que parecen todas iguales, pero esta cinta me ha recordado mucho más al terror que podemos encontrar, por ejemplo, en el remake de Suspiria. Muy impactante visualmente, pero bueno, terror, terror... El miedo no va a hacer que te metas debajo de la butaca. Quiero dejar claro que soy la primera que lo entiendo. Llevamos meses, muchos meses, esperando a que se estrene una película de terror decente. No te voy a decir una maravilla, pero sí decente. Los últimos meses, los primeros meses de 2024, han sido lamentables con películas de terror que, bueno, no sé muy bien por qué se hicieron. Son más comedias involuntarias que películas de terror. Y claro, entiendo perfectamente que cuando llega una película como esta, en la que se utilizan las cámaras lentas, que está bien encuadrada, que tiene una buena fotografía y que tiene una actriz protagonista que lo da todo, pues claro, nos subimos un poquito a la parra. En mi opinión, creo que hay que tener un poquito de cuidado con esas afirmaciones categóricas de la mejor película de terror del año o la mejor película de 2024, porque, en fin, queda mucho año por delante, quedan muchos otros estrenos fuertes, sobre todo en el género de terror, que estamos esperando como agua de mayo. Y creo que construir el pedestal para la primera profecía es un poquito peligroso. No estoy diciendo ni mucho menos que sea una mala película. Me habéis escuchado hablar de todas las cosas buenas que tiene la primera profecía, pero tampoco quiero que os entusiasméis hasta el punto de que os podáis decepcionar cuando vayáis al cine. Es una precuela con intención de crear una nueva saga de la profecía y está vestida de cine de autor, cosa que me parece muy bien. Se ha puesto mucho empeño en que visualmente sea espectacular, pero creo que, en el fondo, tampoco es una maravilla. Entra por los ojos muy fácilmente, pero en mi caso no me ha parecido terrorífica. No he disfrutado de su historia porque me ha parecido una mezcolanza de muchas cosas que llevamos viendo durante los últimos cinco años y una resolución que tampoco me parece sorprendente. Por todo esto, para mí, la primera profecía es un seis y medio. Me ha gustado mucho visualmente, creo que ha sabido sacar partido a ese presupuesto hasta el último céntimo y, además de eso, contando con ese equipazo técnico detrás de las cámaras, es normal que salga una película tan bonita como esta. Pero, por otro lado, para mí el guión es sobreexplicativo en ocasiones, creo que tiene diálogos que no deberían estar ahí, que no es nada original en su planteamiento, que no me ha hecho sentir terror en ningún momento y que, por supuesto, reconozco que, como precuela, seguramente sea una de las mejores que hemos visto en los últimos años porque el nivel de las precuelas y las secuelas está por los suelos. Evidentemente te va a parecer una de las mejores, pero tampoco creo que sea como para elevarla a ese trono de lo mejor que he visto nunca o lo mejor que he visto en los últimos años porque, sinceramente, si tengo que hacer comparaciones, Hereditary le da unas cuantas vueltas a la primera profecía. Aquellos que se hayan entusiasmado muchísimo con esta película, enhorabuena. Les felicito que la disfruten mucho. No veo esa misma película que están viendo otros muchos. Yo sé que esta reseña no le va a hacer gracia a mucha gente, pero os digo de verdad que después de todos los meses que llevo sufriendo películas de terror malas, no voy a aceptar cualquier cosa como lo mejor del mundo ni me voy a conformar con lo primero decente que nos llega. Así que, con todo el respeto, voy a esperarme a final de año a ver cuál es la mejor película de terror de 2024 y os invito a que, si vais a ver el próximo fin de semana o durante esta semana la primera profecía, tengáis un poquito de cautela a la hora de enfrentaros a ella porque creo que la vais a disfrutar más sin esas expectativas para mí exageradas. Si ya la habéis visto, por supuesto, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión y si vais a verla, espero que la disfrutéis. Os recuerdo, como siempre, que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese. Por favor, cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.